Grupo Atrapado, de Reynosa en Tamaulipas, México. Este popular grupo de jóvenes, ahora en su segunda grabación con Musical Productions, nos interpretan su hit, Chiquilla Bonita. Hola, mi amor. Hola. Disculpa que haya venido a buscarte tu escuela, pero necesitaba hablar contigo. Disculpa, mi amor, pero mis padres se ofusieron a nuestra relación. Lo sé, es por mi pobreza, ¿verdad? Chiquilla Bonita, yo sé que en tu casa no aprueban la idea que te pueda amar, pues creen que eres un lobo de ricos que con mi pobreza no puedo alcanzar. Tú, jamás te imaginas, lo mucho que duele, que humilla y que hiera esa absurda alfidez. Chiquilla Bonita, te amo y lo sé, sí, y con un poquito de amor que me dieras, calmarías mi ser. Chiquilla Bonita, no olvides que te amo y que en mi pobreza te puedo querer. Chiquilla Bonita, a cambio del oro que no pueda darte te puedo ser fiel. Chiquilla Bonita, al roce más leve en tu tierna mejilla, aumenta mi fe. Chiquilla Bonita, mis besos se sueñan entre las colinas de tu desnude. Chiquilla Bonita, chiquilla Bonita, Aún, aún en lo más hondo de mi pobreza, te juro, te juro que te amo. Jamás te imaginas lo mucho que duele, que humilla y que hiera esta absurda actidez Te amo y lo sé, sí, y con un poquito de amor que me dieras, calmarías mi ser Chiquilla bonita, no olvides que te amo y que en mi pobreza te puedo querer Chiquilla bonita, a cambio del oro que no pueda darte te puedo ser fiel Chiquilla bonita, al roce más leve en tu tierna mejilla aumenta mi fe Chiquilla bonita, mis besos se sueñan entre las colinas de tu desnudez Chiquilla bonita